Las siguientes empresas auspician InfoCertec TV. InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Bueno, buenos días, mi nombre es Daniela Gallardo, estoy a cargo de negocio, gobierno de educación para Intel y ConoSumo. Hoy lo que estamos haciendo en Segurinfo es presentar la nueva línea de procesadores 4i5 y 4i7 con tecnología Vipro. Esto está enfocado en el mercado de empresas, el nacimiento se hizo en el mes de enero para el mercado de consumos. Y bueno, sin más les voy a dejar con Marcelo Volpi que les puede hacer la presentación técnica y contarles detalladamente cuáles son las características de este nuevo equipamiento. Bueno, buen día, mi nombre es Marcelo Volpi, soy de la Universidad de Tecnología de Intel para ConoSumo. Y básicamente, siguiendo un poquito lo que comentaba Gabriela Gallardo, quería mostrarles la nueva tecnología AMT versión 6, con el lanzamiento de los Core i5 y Core i7. El feature más determinante de esta nueva tecnología es lo que nosotros conocemos como KBM, que es tomar control remoto de keyboard, video y mouse directamente sobre el hardware de la máquina del usuario en este caso. Bueno, para darles una demostración, tengo abierto en este caso el Intel Commander, que es una herramienta de gestión free de Intel, que la pueden encontrar en la página de Intel, que básicamente lo que hace es el gerenciamiento de las máquinas Vipro. En este caso lo que estoy haciendo es habilitando todos los puertos para poder hacer el redireccionamiento del teclado, del video y del mouse de la máquina del usuario. Una vez hecho esto, y abierto esos puertos, que tengo pleno control sobre ellos porque puedo volver a deshabilitarlos, utilizando cualquier viewer, me conecto directamente al hardware de la máquina sin necesidad de tener un BNC server del otro lado. Con lo cual, me permite tomar control rápidamente de la máquina del usuario, entrar al BIOS, configurarle cualquier parámetro del sistema operativo que pueda estar corrupto. Puedo cambiar la imagen de buteo además. Con lo cual, resolvemos un gran problema de IT desde el punto de vista de gerenciamiento de las operaciones, dado que no solamente ahora podemos manejar el hardware, sino que además tenemos control del sistema operativo a través de una conexión encriptada o no encriptada hacia el hardware de la máquina. De esta manera, fíjense, estoy dentro de la máquina del usuario y acá puedo, por ejemplo, correr el agente para verificar cualquier tipo de watchdog que quiera monitorear en el proceso de la máquina. Nuevamente, siendo el Commander, las otras funcionalidades que tengo, además de todo lo que tenga que ver con las políticas de control remoto. Yo acá podría rebotear, apagar, entrar al BIOS o cambiar la imagen de utilizamiento del buteo. También tengo todas las opciones de inventario, ver exactamente de qué se compone esa máquina, hasta la versión de BIOS instalada, en este caso el 29, la última versión disponible, para este nuevo chipset, que es el Q57, que performan los Core i5 y Core i7 Vipro de la nueva tecnología Active Management Technology, versión 6. Nuevamente, yo acá puedo tomar todas las políticas de System Defense, que se las mostramos en la demo a continuación, todo lo que son logs de registración de eventos sobre la máquina y todo lo que son de auditoría. Con esto, bueno, Intel lo que intenta hacer es darle más capacidad al hardware de forma tal de poder facilitar los recursos de IT en este proceso y no depender tanto del sistema operativo que corra o no corra la máquina del usuario, sino que yo podría tranquilamente prender la máquina, verificar todos sus componentes a nivel hardware, a nivel software y volver a su estado inicial para que el usuario pueda hacer uso de ello. Bueno, continuando con lo que habíamos comentado de las políticas de System Defense, la tecnología Vipro, acá tenemos un monitoreo de un agente sobre la máquina del usuario, básicamente esto lo que está haciendo es monitorear el agente que esté corriendo la máquina, con el tilde verde se muestra que la gente está corriendo, y yo tengo definidas varias policies que lo que hace, en definitiva, es en el caso de que ese agente no corra, por cualquier motivo, en el caso, por ejemplo, de que la máquina haya sido infectada por un virus, lo que va a hacer esto es, básicamente, aislar la salida de tráfico de esa máquina, con lo cual podemos ver en esta máquina, si yo, la que sea el usuario, deshabilito a la gente, esto refresca la consola aproximadamente en 5 segundos, y voy a notar que el pingueo va a ser modificado justamente por ese cambio de la gente. Fíjense que yo sigo mandando, ahora ya el agente está en rojo y la máquina no emite tráfico. Estas políticas, básicamente, están muy en toda la parte de seguridad, y lo que se busca con esto es tener algún tipo de control en cuanto a lo que es el manejo del tráfico, en el caso de una infección de virus, o un firewall desactivado, o un agente que realmente necesito que corra, y que, bueno, de esta manera tengo la posibilidad de tomar ese tipo de acciones a través de la tecnología VIP.